¡Más a ver, más a ver! ¡Por culo! ¿Queréis comprar monedas para abrir sobres a distro y sin esto o comprar los mejores jugadores del FIFA Ultimate Team? Futex.com tiene las monedas más baratas y la atención totalmente en español. Increíblemente os pueden salir más baratas si utilizas el código TOBAL. Si no lo utilizas, iré a tu casa a darte con el látigo. ¡Hola, youtubers! Bienvenidos a mi canal, aquí estamos una vez más. ¡Wow! Y que me estéis viendo en vuestras pantallas, nada más y nada menos, que tenemos un duelo de retraso enorme. ¿Vale, chicos? Ya estáis viendo que estamos en FUTDRAFT y ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer esta vez en FUTDRAFT? Un lunes de retraso como hoy, no podía tener mejor retraso. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues te lo voy a explicar. Yo nos vamos a hacer unas vaquillas. ¡Ay, jajajajaja! Lo que estaba haciendo. Malillar tensiones. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer esto y voy a reventar a TOBAL otra vez. ¡Ahora perecí una puta metralleta en Galo Dutti! ¡Mira la cara que se le da! ¡No joder! Vamos a ponernos el primer ejemplo ya con las formaciones, ¿vale? Ahora mismo nos van a salir ahí y tenemos que poner... ¡Hostia, pere! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! Bueno, chicos, vale. Como ya estáis viendo en vuestra pantalla, vamos a hacer la ruleta rusa en FUTDRAFT. ¿Vale, chicos? Ya lo hicimos en el canal de Pubus, que podéis ver allí para darle muchísimos likes, para enfrentar al equipo contra el que nos haga él ahora mismo, ¿vale? O sea que ponemos, giramos la ruedita, ahí donde toque la bala, la cerramos y empezamos a suicidarnos. Si me explota a mí, me muero y me elige Pubus. Yo no te la pego porque la mía suena mucho, ¿eh? Que quede claro. ¡De cambio, Dios! Si, si Pubus le explota, elijo la formación que a mí me guste. Si me explota a mí, me la elige Pubus. ¿Vale? Así que venga, empezamos. ¡Dispara, Pubus! ¡Joder, no! Bueno, lo vais a ver. Eh, la 3-5-2. Pues ya lo entendéis, ahora tenemos nada que hacer con los capitanes en la... ¡Uuuu! ¡Madre mía, tú! ¡Tenemos una leyenda! ¡Tenemos a Guameyang! ¡Me voy a disparar por a Guameyang! Vale. Disparate por Tegseira. ¡Disparo! ¡Vamoooo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me quedaban 3! ¡Me quedaban 3, chicos! Así que nada. Vamos a coger a Pires o a Messi. ¿A quién preferís? ¡Pum! Si le dais muchos, muchos, muchos likes, enfrentamos mi equipo contra el de Pumus, recordadlo. ¡Y ahí tenéis nuestro segundo delantero que es... Pumus. ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál me pone la porra a ti esa? ¡Uy! ¡Agui Reche! ¡Agui Reche! Vale, he cerrado. ¡Venga, vamos! ¡Mima, qué latigazo me dio! Este sí que me jodió, ¿eh? ¡Pero no te lo pegues! ¡Es que hijo mío, hijo mío! ¡Hostia, este sí que me jodió, la verdad, ¿eh? Bueno, chicos, elegid a Gui Reche. ¡Pierda, tío! ¡Vamos a ver quién es nuestro MCO! ¡Pim, pa, pim, pa, pim, pa! Yo repito, ¿eh? Está entero, hay una y no sé cuál es. Y yo hay una, y la giro y lo cierro. Y como veis, no sé si lloverá bien, se apreciará, pero sale humo. Por vosotros, chicos, y por los suscriptores de Pumus. ¡Vamos, Pumus! ¡Pumus de retraso! Vale. ¿Dale? Vale. Dale. Dale. Se viene, se viene, lo estoy sintiendo. Dale. ¿No le has dado? Ahora. ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. Le vamos a ganar el equipo de Pumus. ¡Ya estáis viendo el MCO! ¡Pim, pam, pim, pim, pim! Bueno, Dangui me gusta mucho. Bueno, yo igual, ¿eh? Yo te muestro aquí. Giramos, 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 lo veo y cierro, ¿vale? ¡Vamos allá, Pumus! Giro, 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 pam. Aquí, bueno, me interesaría para tu equipo bastante Zabuef. Zabuef. Venga, va, ¿eh? Una, dos y voy. ¡Vamos! Ahora sí que sí. Voy a coger a... Sí, ¿no? Es porque por lo menos nos da química ahí, chicos. Y nos sale... Vale. Puras costa, ¿eh? Vale, vale, vale. Me viene bien, me viene. A mí me gusta Catherine. No, me gusta Saúl. Ahora empiezo yo, ¿vale? Venga. Ejaculación precoz que tiene el alma de Pumus. Es una... Pero mira, quedó justo. ¿Os estáis dando cuenta que me estoy jodiendo yo el oído y él no, eh? Encima coge a Douglas Costa. ¡Vamos! X-Pazo. Vale. Venga, vamos. Vamos allá, chicos. Además, ya tenemos cargado. Le damos al jugador. Vale, Pumus. Sigo sin ver. Vale, aquí me interesa Williams o Ahmedó. Empiezo yo, Pumus. Venga. Te quiero, Pumus. Si muero, te quiero. Yo también. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Eso es que te has ganado! ¡Pegue unos latigazos! ¡Pegue unos latigazos! ¡Vamos allá! ¡Ahí lo tenéis! ¡Pah! ¡Pique! ¡Joder, si son todos buenos! ¡Y vamos! ¡Por ti! ¡Joder, tío! ¡No puede ser! ¡No, tío! ¿No te gusta Pique, eh? ¿O David Luis? No, perdón. ¡Giramos! ¡Cerramos el arma! ¡Qué control tenemos de esto! Voy a cambiar de oreja porque es increíble como me estoy dejando la oreja a la izquierda. Luego de la derecha, vamos a la izquierda. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Aquí viene! ¡Uy, lo está, cojete! ¡Cabrón! ¡Espera, eh! ¡No vale! ¡VAMOS! ¡No! ¡Pero si te vaya a venar, tío, muy sano! ¡Te te daría a Compe, ¿no? ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Giramos! ¡Cerramos! ¡Y allá vamos! ¡La ruleta está en vuestras manos! ¡Este te daría a esta Compe! ¡Hombre, ya verás! ¡Javi Martínez! ¡La voy a coger y todo! ¡Venga, va! ¡VAMOS! ¡Cogemos a Rambi! Después lo cambiaremos de posición para compenetrar un poquito, ¿vale, chicos? Yo, giro, giro... ¡Gira ahí, Pumus! ¡Gírame esa ruleta! Y ahí tenemos los porteros, alguno que otro nos compenetraría y ¡VAMOS! ¡Allá! ¡El llama o piato! ¡Vamos! ¡Dispare yo, Pumus! ¡Me arriémos! ¡Vale! ¡Joder! ¡Me cago en tu madre! ¡Venga, vamos chicos! ¡Vamos a completar el finito esto por si le ganamos a Pumus y pasamos despacio porque... ¡Uff! ¡No me llen! ¡Dijo mío! ¡Uuuh! ¡Cositi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Colo! ¡Claro! ¡Eso lo tengo en el club! ¡Ahí tenéis! ¡Pim, pam, pim, 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 piso! ¡Es que... ¡Es que... ¡Cositi! ¡Joder, colgado! ¡Lo que está saliendo aquí! ¡Toda la crema, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos, no, no, no! ¡Vamos, no! ¡Pumus, no! ¡Pumus, no! ¡Vamos, cojados! ¡Vamos allá! ¡No, Liti! ¡Joder, es más talla, eh! ¡Pumus, no! ¡No, Lito! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! ¡Pum! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡La, la, la! ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a jugar? ¡Pumus, soy yo en la siguiente ronda! ¡Uno de los dos pasados puntuados! ¡Si le dais muchísimos likes! ¡Así que continuamos haciendo el punterado! ¡Que se está pareciendo pumus! ¡Como lo estoy completando! ¡Ay, ni María! ¡Pero ni María! ¡Casi me! ¡Casi me! ¡Está bien cogerlo, no! ¡Está bien nada! ¡Vamos! ¡Yo pico que no lo cogemos al principio todo! ¡Pim, pa! ¡Ahí lo tenéis! ¡Uy! ¡Hasta salido el portaví todo! ¡Pumus, como le gusta a soledad! ¡Como le gusta, chicos! ¡Como le gusta! ¡Ahí lo tenéis! ¡Incantaría eliminarme! ¡Joder! ¡Pianish, peli, peli! ¡Papos, peli, peli! ¡Por favor, como nos! ¡También tenemos a... ¡Pum! ¡Joder! ¡Como vamos! ¡Como vamos! ¡Como vamos! ¡Como vamos! ¡Gracias! ¡Casi que nada, chicos! ¡Ya sabéis! ¡Dejad muchísimos likes! ¡Si queréis que enfrentemos este equipo contra el del canal de Pumus! ¡Que lo tenéis en la descripción! Y también por aquí por unas etiquetas Así que nada, darle muchísimas gracias a Pumbus De verdad, le hemos pasado genial con las pistolitas Espero que os haya gustado Vas a ver lo de bueno Y así que nada, chavales, como siempre Espero vuestro like, vuestro comentario Y nos vemos en la próxima, chavales Adiós Buenas tardes Y como Leonardo DiCaprio Una sopa de queso y me termino tu plato En serio, el partner me dio un son y esperia Y a ti te ha dado el pase Baila el club de la comedia No hay verdades a medias Pongo FIFA, mi fragancia No necesitas traje pa' mostrarnos tu elegancia ¿Quieres tradeos? Tobal ¿Quieres chistes buenos? Tobal ¿Le falta queso a tu vida? Tobal ¿Quieres vestir a la moda? Tobal ¿Quieres ser mejor persona? Tobal ¿Quieres ser feliz con tu pareja? Tobal Tobal ¿Quieres ser BMW такое? ¿Quieres ser feliz con tu pareja? ¿Quieres ser feliz con tu pareja? ¿Crees ser feliz? ¿Es einfach